El equipo oaxaqueño de Tigres Dorados disputó la final de la Liga Mexicana de Fútbol 7, que terminó perdiendo por marcador de 4 goles a 3 en contra del Atlético Atizapán. El partido se realizó en las canchas de RG La Presa en el Estado de México a las 9 de la noche. Previo al encuentro, se disputó el cotejo por el tercer lugar entre Sided Kid y Los Inmortales. El equipo oaxaqueño inició perdiendo 1-0, pero con golazos de Jorge Chapu Sánchez y Ademir Martínez se dieron la vuelta del marcador 2-1 sobre el campeón Atizapán. En el segundo tiempo, un error de Jesús Echino Méndez, que resbaló y perdió el balón ante Hugo Rodríguez, quien solo frente a la portería vence a Uriel del Chato Mendoza para marcar el 2-2 a favor de Atizapán. El partido culminaría con un empate a 3 goles. Ambas escuadras acordaron jugar 5 minutos más para definir al campeón. Apenas iniciando el alargue, una mala salida del portero oaxaqueño puso el marcador a favor de los de casa y definitivo. Para MBM Deportes, Jair Toledo.